Ah Airflop Airflop Ah Ah Ey Ey Ah Dread me divaca, rondom La Suck me, venido, do a slow-mo Tra Baila dom 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 Baila dom 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 Si Dread me divaca, rondom La Suck me, venido, do a slow-mo Tra Baila dom 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 Baila dom 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 La Dread me divaca, rondom Suck me, venido, do a slow-mo Baila dom, con ese culón Le encanta el reggaeton Se lo doy sin perdón Soy su don, me llama Bonbon Le gusta mi bolón, es loca con el ron Om hoj om laj, slag bomb Ella es fresca y lo hace como un pro Bailando una diabli y quiere atención Bailando una diabli y quiere atención Bailando una diabli y quiere atención Jalaj me divaca, bien dom dom Jalaj me divaca, bien dom dom Bien dom 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 hey Dom 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 Trae, trae me divaca, rondom La Suck me, venido, do a slow-mo Tra Baila dom 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 Baila dom 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 Si Trae, trae me divaca, rondom La Suck me, venido, do a slow-mo Tra Baila dom 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 Baila dom 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 Druk, draai mi di baca, dom 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 Saak naar beneden, doe ik slo mo Die mei draai dom, met de dikke kon Schat, ja draai je som, je baka is canon Te quiero rond, super super rond In m'n sac habmeke bon, tu sabek en soyadon Het klinkt zo stom, setje real krom Baila bajo baby balando reggaeton Ya ma'k me dissi, di baka ma'k paston Baila dom dom, deja poco ma'kabot Soy un patrón en el club Ava bros aquí, ay, what's up Bring di booty bitches, yes, back up Baila conmigo met je bubble butt, stop Set je bella la, formal, let's go sucker Baby, bring me back to the ghetto, sucka Grae met je baka muy lento, 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 lento Jalag met di baka bien dom dom Jalag met di baka bien dom dom Bien dom 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 dom, hey Dom 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 Trae met di baka rom tom Sac na beneide do a slow mo Baila dom 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 Baila dom 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 Trae met di baka rom tom Sac na beneide do a slow mo Baila dom 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 Baila dom 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 Trae met di baka rom tom Yato, yato, si es, si es, si es